Saludos amigos de Béisbol Global, les habla Jonathan Tiburcio. Señores, Colby Burns llegó a los orioles de Baltimore mediante un cambio que incluyó dos piezas importantes, dos piezas jóvenes, y pues el pick 34 del draft 2024. O sea, con un cambio importante ahí para ambas partes, yo creo que en el caso. Bueno, primero vamos a comenzar por quiénes fueron los que pasaron. Bueno, aquí Colby Burns llega al equipo de Baltimore y entonces el equipo de Milwaukee recibe al jugador del cuadro, Joy Ortiz, y al lanzador zurdo, Dale Hall. Dale Hall. Hay que destacar que en el caso de Dale Hall, ellos, en el caso de los orioles, pues lo utilizaron más desde el bullpen, pero el conjunto, la organización de los cerveceros de Milwaukee lo ve como un potencial abridor, lanzador zurdo que puede estar desde la rotación y agregar valor desde allí. Son jugadores ambos que ya han desfilado por el béisbol de las grandes ligas. En el caso de Joy Ortiz jugó tercera, puede jugar campo corto, porque lo que se prevé es que la misma suerte que ha corrido Corrin Burns, en un futuro la corra el dominicano Willy Adames, que próximamente será agente libre. Entonces, dentro de este proceso de reconstrucción, por así decirlo, los cerveceros de Milwaukee, pues se ven en la obligación de tener que ceder algunas de sus piezas. Y lo hacen justamente porque estamos hablando de un mercado que ha sido es el mercado más pequeño del mercado televisivo televisivo más pequeño que hay en todo el béisbol de las grandes ligas. Además de eso, una estructura que ha visto que ha sido exitosa recientemente, pero ya salió digamos ese grupo que conformó o que tuvo éxito allí, tanto Grey Council, el dirigente que ha sido el dirigente probablemente más exitoso que ha tenido pues esa organización además de además de bueno, otras piezas que han salido en ese conjunto. Cabe destacar también de que esta es una rotación, esta de los cerveceros, perdón, de los orioles de Baltimore que ahora pues agrega a un tipo sumamente interesante sumamente interesante porque estaba buscando el nombre de David Stearns, quien había sido el presidente de operaciones de béisbol y que ahora está con los metros de Nueva York pero volvemos al tema de de la rotación de los orioles ahora esta rotación agrega Corwin Burns. Señores Corwin Burns en el trabajo que hace MLB Network rankeando los jugadores por posición él salió en como el segundo mejor jugador como el segundo mejor lanzador de todo el béisbol de las grandes ligas solo superado por Gary Cole o sea, la el posicionamiento que él tiene ahora mismo es un posicionamiento élite y entonces usted le agrega a algunos brazos sobrenetro lo que se encuentra Grayson Rodríguez Kyle Bradish entre otros bueno usted tiene ahí de que entre esos la rotación de los orioles que fue una que fue un equipo que ganó 101 partidos ellos acumularon 10.7 victorias sobre el nivel reemplazo están agregando a Corwin Burns que solo produjo 3.4 victorias sobre el nivel reemplazo digamos que él representa aproximadamente un 31% dentro de dentro de eso le pudiera sumar aproximadamente más de un 30% siempre y cuando esté saludable y pueda digamos aportar con su talento a esta organización de los orioles y los orioles habían hecho un movimiento digamos menor inicialmente ese movimiento justamente había sido firmar a Gray Kimbrell que le dieron 13 millones de dólares recuerden que ellos no van a contar en esta oportunidad con pues su lanzador relevista principal que es el caso de pues de Félix Bautista aquí entonces Kimbrell viene a ocupar ese lugar estamos hablando de alguien que tiene muchísima experiencia que ha estado en grandes equipos que tiene experiencia de playoff y que si bien es cierto va a estar lanzando con 36 años pero ya ahí usted lo une a los Jenny y todo ese grupo del bullpen y deberá ser igual importante o sea tendrá que ser un bullpen también al cual haya que mirar no necesariamente es fácil en este momento usted ponerse los los zapatos de Félix Bautista por todo lo que él hace sin embargo bueno hay que decirlo estamos hablando de que han conseguido por un veterano que está disponible a un buen precio recuerden que es una organización que últimamente no se está caracterizando por dar contratos grandes y entonces dentro de los movimientos que ellos han hecho justamente en la temporada baja aparte de este de Corrin Burns y de Greg Kimbrel no hay muchas cosas que usted pueda decir y que mira ellos consiguieron también ellos bueno ellos agregaron a a Sam Hiller un jardinero que actuó con Colorado o sea no es no necesariamente estamos hablando de que es la organización más agresiva pero viene una gran temporada su ventana competitiva está abierta ya lo mencionábamos cuando tratábamos el tema de de la venta del equipo y entonces a mí me parece que esto es un paso importante en el corto plazo para los Orioles habría que ver si ellos logran retener a a Corrin Burns a largo plazo probablemente Corrin Burns ellos le puedan le extiendan una una oferta calificada y posteriormente entonces digamos tener algo de valor algún retorno a través de un pick de compensación entonces a mí me parece que este es un movimiento que todo el mundo esperaba que se diera no con Corrin Burns la gente estaba esperando que los Orioles consiguieran un abridor de cabecera y han conseguido yo diría al mejor posible al mejor posible porque al no ser una organización que se que se caracterice por salir al mercado de forma agresiva ha conseguido un acuerdo con donde un acuerdo en el cual no debilitan tanto su finca estamos hablando de la mejor finca que tiene el béisbol de las grandes ligas y ellos no cedieron a ninguno de sus principales prospectos para conseguir a uno de los mejores lanzadores abridores del negocio ahora viéndolo de la óptica de los cerveceros de Milwaukee lo que parece que vamos a lo que estamos comenzando a ver desde la salida de Joe Shader por ahí entonces ya está lo de Corrin Burns que salió del equipo fíjense que en el intercambio ellos consiguen dos jugadores que están muy cerca de aportar al béisbol de las grandes ligas de impactar en un equipo grande los próximos dos que podrían salir del conjunto son William Adams campo corto hay equipos que tienen esa necesidad equipos que están buscando una serie mundial como los Dodgers de Los Ángeles que no tienen un campo corto hoy que tú puedas decir óyeme ¿quién es que está ahí? ah no ahí está William Adams no 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 ellos tienen como esa necesidad de cubrir ese hueco caso también Gigante San Francisco entre otros sin embargo el equipo de los cerveceros de Milwaukee que ahora tienen a Matt Arnold corriendo las operaciones del conjunto viene de la escuela de Tampa y este es un y esa escuela de Tampa es una escuela que regularmente hay una renovación constante del talento y del roster es probable de que estos jugadores a futuro que hemos mencionado el caso David Williams que bueno en el mismo ranking de Melvin Edwards salió como el mejor relevista David Williams deberá ser pues también en un plazo no muy lejano pues deberá ser también un agente libre y lo más probable es que ellos lo cambien y que lo cambien y que de esa forma pues el equipo se pueda mantener siendo competitivo recuerden que esa fue una división en la que en algún momento todo el mundo estuvo en primer lugar en algún momento de la temporada porque los piratas comenzaron bien y después y el ocachorro y que Cincinnati tuvo su chance bueno los cardenales de San Luis que fue una temporada de 20 juegos pero bajo de 500 y que fue una decepción temprano pero si fue muy competitiva y este conjunto los cerveceros ganaron su división por nueve juegos o sea una división muy competitiva los cerveceros se las arreglaron para ganarla por nueve juegos yo no estoy diciendo con esto de que ellos la van a ganar de nuevo porque ellos tienen problemas de salud de Brandon Woodruff por ahí queda Freddy Peralta y habría que ver si ellos van a ser un poquito más agresivos con el tema este de las negociaciones pero si en una entrevista o sea estuvo disponible a través de este movimiento Matt Arnold y a la prensa le dijo que ellos en esta etapa de la temporada muerta ellos no se cierran a ninguna conversación lo que significa que si mañana alguien toca la puerta para preguntarle hey dime que y si le hace sentido lo más probable es que que hagan algún movimiento en ese sentido entonces yo creo que que ha sido un gran movimiento primero desde la óptica de los Orioles porque los Orioles vienen de ganar cientos juegos y agregarle una pieza de este tipo sin necesariamente quedarse quedarse sin nada sin ceder tanto que le aporte ahora mismo yo creo y sin ceder parte de su futuro de los premium que tienen para su futuro yo creo que ellos han hecho un gran negocio en el proceso ellos van a tener que tratar de mantener a Colo Inverse por más tiempo y en el caso de los cerveceros de Milwaukee hay que evaluar hay que esperar más bien como esto se va encadenando porque este movimiento no necesariamente va a mantener a los cerveceros de Milwaukee como una una opción a ganar un título o a ganar la división sino que esto hay que verlo como una serie de movimientos y que vaya hay un proceso de desarrollo con muchos de esos jóvenes que están ahí en este conjunto señora muchísimas gracias a todos ustedes por favor de su sintonía nos reencontramos en el próximo capítulo bye bye un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.